¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una de las pocas escuelas que hay en ese punto del Chaco, exactamente en la colonia Noiland, donde hay mucha gente trabajadora, ¿verdad? Y por cierto, sus hijos acuden a ese punto. ¿Quién está con nosotros, Ana? Judith Reimer. Judith Reimer. Supervisora educativa está en contacto telefónico con nosotros para hablar sobre esta situación. ¿Cómo le va, supervisora? Muy buenas tardes. Estoy muy bien por el momento, ¿verdad? ¿Qué tal están ustedes? Bien. Muchísimas gracias por atendernos para hablar un poco sobre esta situación que les golpeó a usted, a la comunidad educativa de Noiland. Así mismo. Fue ciertamente un golpe, ¿verdad? De repente saber que una de mis instituciones quienes superviso están con un incendio. Así mismo. ¿Cómo empezó el incendio? ¿Ya se tiene esa información, supervisora? Hasta el momento no les puedo dar informaciones porque hasta el momento no estamos teniendo todas las informaciones. Pues estamos esperando todavía el informe de los bomberos, ¿verdad? O sea, el perito me dijo esa mañana que tienen que hacer el informe. Pues, bueno, faltaron aclarar algunas cosas. En eso estamos ahora. ¿A qué hora exactamente se registró esto? Más o menos a las 16.30 en el día de ayer, justamente un primero de agosto otra vez, ¿verdad? Se inició otra vez esto y, bueno, trabajaron hasta muy tarde de la noche los bomberos para, realmente, para calmar las llamas. ¿Estaban en clase los chicos en ese momento? ¿Por el horario, digo? Sí, claro, estaban en clase, pero creo que los, según me informé, es que los profesores actuaron de muy, muy buena forma para sacar a los alumnos. Y gracias a Dios, nadie, no hubo, no hubo ninguna víctima, ¿verdad? Doña Yudit, ¿cuántos chicos son los afectados por este incendio? Serían más o menos 250 chicos que están sufriendo por eso ahora, ¿sí? ¿Y dónde dan clases ahora? Y, bueno, justamente esto estamos viendo ahora. Tenemos ahí en la cercanía el CFCL de Neulam, en donde sí podríamos alojarlos por un momento, hasta que se vuelva a normalizar la situación en el colegio, ¿verdad? Sí. En la escuela, algunas, algunas partes, o sea, algunas aulas no fueron afectadas. Por ejemplo, el nivel medio puede seguir dando clases en sus aulas, porque están un poco más alejados, ¿verdad? No lindan con este, con la primaria. Ahora, estamos viendo precisamente que es un pabellón entero, prácticamente, el que se incendió, donde está la dirección. Según las personas que están en ese momento, los docentes, ¿no dijeron si escucharon alguna explosión o algo por el estilo, supervisora? No podría decirles. De eso no se habló, ¿verdad? Simplemente que vieron que sale el humo por el techo. Y ahí actuaron muy rápido y sacaron los alumnos de las aulas y los llevaron en la cercanía al polideportivo, ¿verdad? Actuaron de una forma muy profesional, puedo decir. ¿Cuáles son los grados que afectó el incendio, Buña Lluví? Serían el primer y el segundo ciclo. ¿Desde qué grado hasta bachiller tienen, no? O sea, sí, tenemos desde el preescolar hasta el nivel medio, ¿verdad? Y serían los afectados más o menos el segundo, tercero, hasta el sexto grado. Ah, ok, entiendo. ¿Y es la única escuelita allí cercana para todos? Bueno, también hay otras, hay una institución en la comunidad educativa, o sea, en la comunidad de los NIVACLES, ¿verdad? Que está muy cercana, pero también ahí ya no sobraría lugar para atender a esos alumnos, ¿verdad? O sea, esta es la única alternativa y opción para los chicos que están estudiando allí. Claro, por el momento hay una escuela oficial, es la única posibilidad que tenemos, sí. ¿En la escuela estaban los hijos de los funcionarios de la cooperativa, trabajadores, los pobladores? Sí, bueno, mira, esa escuela es una escuela de régimen indígena, ¿verdad? Así que entran varias culturas, entran gente de Cagino Clim, de los NIVACLES, entran de los funcionarios de la cooperativa, de las estancias. Bueno, es una escuela oficial para todos. Entiendo. Ahora, ¿ya recibieron asistencia, respuesta por parte de las autoridades para poder un poco tratar de trabajar ya lo antes posible y poder de esa manera recuperar lo que se perdió? Sí, claro, estamos en eso. Ya también estamos conversando con la gente del MEC, la señora Elis Fadiña, que justamente en este trayecto, o sea, en esta semana está por acá, por el Chaco, ¿verdad? Y nos visitó esta mañana dándonos instrucciones cómo podemos facilitar para que sea otra vez normal. Así que estamos pensando que a partir del viernes ya podrían darse otra vez las clases normales. Y bueno, ojalá que puedan solucionarlo rápido y se puedan recuperar de este susto, porque habrá sido también un tremendo susto para todos, ¿eh? Sí, claro. Y estamos viendo también personal que pueda explicarle a los chicos qué está pasando, ¿verdad? Y sí, para recuperar también, para muchos alumnos fue un susto, ¿verdad? Sí. Viendo su escuela, su segunda casa, que está ardiendo, ¿verdad? Claro. Así que tenemos que, estamos justamente viendo cómo cubrir también la parte emocional de los alumnos. Me parece muy bien. Importante y fundamental atendiendo a que están los más chiquitos también en esa institución. Bueno, supervisora, muchísimas gracias por este contacto. Exacto, y ojalá que en breve puedan ustedes retomar otra vez sus actividades con normalidad. Sí, muchas gracias por mi parte hacia ustedes, a Canal 9, y seguimos informando si van a necesitar a ustedes, ¿sí? Perfecto. Gracias, supervisora. Esta Judith Reimer, desde la colonia Noyland, hablándonos sobre el incendio que afectó a esta escuelita de ese punto. ¡Gracias!